Y les habla Diño Gaucho. Y bueno, hoy toca hablar sobre lo que fue la final de la Supercopa Española, que enfrentó al derbi madrileño entre Real Madrid y el Atlético de Madrid. Un derbi que, bueno, digo yo, que para mí es el derbi más importante de la última década. Se han enfrentado en finales de Champions, finales de Supercopa de España, finales de Copa del Rey, y se han disputado con el Barcelona el campeonato liguero en los últimos 10 años. Esto gracias a la llegada de Simeone al banquillo del Atlético de Madrid. Y bueno, hoy se disputaban otro título, un título quizás menor en comparación a otros que se han enfrentado, pero no le quita importancia y ellos parece que tampoco lo vieron así. Fue un partido muy parecido, pero muy parecido a lo que fue la final en Lisboa y la final en Milán, en 2014 y 2016 respectivamente. Un partido cerrado, más disputado que jugado, en el que, a mi parecer, si hacemos un cómputo global entre acciones claras, peligrosas, entre los dos equipos, a mi parecer el Atlético mereció un poco más, un tanto más el partido, pero no fue así, se llevó la victoria al Real Madrid. Y creo que no es tan importante que hable sobre la crónica del partido, sino más destacar lo que fueron las figuras del partido, me gustaría hablar sobre ello y sobre algunas cosas interesantes que se plantearon en el partido. En principio, Zidane apostó mucho a lo que había apostado contra el Valencia, pero no le salió también más por el mérito del Atlético de Madrid, que fue con una agresividad avasalladora, una actitud, una agresividad que yo esperaba que iba a ser así contra el partido de la semifinal contra el Barcelona, pero esta vez sí se vio un Atlético del Cholo, agresivo, que controla el partido sin tener el balón, pero se veía cómodo en el partido por más que el Real Madrid tuviera el balón. Se implementó mucho, el Real Madrid implementó mucho la jugada, la táctica que aplicó contra el Valencia de colocar a Carvajal y a Valverde por la banda derecha, y por ahí era que estaban intentando llegar e intimidar a Oblak, pero no me imagino yo que Simeone habrá estudiado muy bien la estrategia de Zidane, porque no pudo engranar bien este ataque. Valverde llegaba a línea de fondo, tratando de aprovechar el espacio que le dejaba a Carvajal, pero no lograban concretar bien los centros, o los centros eran despejados de manera buena por parte de la defensa del Atlético. Fueron pocas las claras que hubo en el primer tiempo, una de Correa y una de, creo que de Mendy, que fue una acción individual que la logró concretar, pero tampoco fue tan peligrosa. En el segundo tiempo sí hubo unas más claras, como la de Modric, que fue desde fuera, también una de Jovic, una de Morata, otra de Thomas y poco más. Tampoco hubo más, pero tampoco muchas más jugadas de peligro. Vi muy bien a Jovic, me gustaría hablar sobre esto. Quizás se me vayan algunos temas y los voy a concretar en otro video que voy a hacer sobre lo que para mí es una callada de boca que me ha hecho Zidane en lo que ha sido estos últimos, esta temporada, la verdad, esta temporada completa. Pero bueno, vuelvo y repito, se me van a escapar algunos temas, pero continuemos. El Luka Jovic, que para mí tiene un mérito increíble el haber hecho lo que hizo en el segundo tiempo, que aprovechó el espacio que estaba dejando el Atlético de Madrid, que apostó por poner las líneas más adelante. Y la verdad es que me sorprende porque si Simeone ve que le está siguiendo la estrategia que aplicó en el primer tiempo me pareció raro que lo cambiara. La verdad, me parece un poco raro que llevara las líneas un poco más adelante y eso provocó que, porque no fue un adelantamiento de líneas ordenado. Si vas a adelantar las líneas, tiene que ser en bloque, ¿no? Y no fue así. Dejaron muchos espacios entre líneas y eso lo aprovechó muy bien Jovic y les vimos uno de sus mejores minutos, sus mejores minutos en lo que va de su trayectoria como madridista. Y creó una de las ocasiones más claras del partido y con un engache y un tiro hacia el costado del poste. También Mariano tuvo buenos minutos cuando entró. Rodrigo también tuvo unos buenos minutos bastante de adrenalina. Y poco a poco el partido se fue abriendo, pero no había ocasiones claras. La otra de las claras fue la de tomas de tiro libre, pero no... Se veía desde el principio que si no era por balones parados no iba a haber un gol. O por una acción individual muy puntual. Era difícil pensar porque los dos estaban muy bien posicionados en la defensa. Y... Y bueno, nada. Llegaría el tiempo extra. Que para mí fue mejor el Atlético de Madrid, pero vuelvo y repito, solo un tanto. En la que Mariano tuvo una clara con Modric. Mariano me hizo un grandioso tiempo extra. Pero entre una acción con Vitolo y un contraataque de Vitolo casi marcan un gol. Como también la acción de Valverde, que a eso venía. Para mí Valverde fue el mejor jugador. Creo que también fue clasificado por el... como el mejor jugador del partido en el podio. Pero para mí fue el mejor. No solo por la... La acción esta que dejó... Dejaron a Morata solo. Y él tuvo que sacrificarse por el equipo. Que... Una cosa que vi fue que Simeone le dio una palmadita por la espalda. Diciéndolo como que yo también hubiese hecho eso. Y eso es clarísimo. Fue la jugada del partido la que lo salvó. Y quizá por esa jugada estamos hablando de que el Madrid está celebrando otro campeonato. Entre Valverde y Courtois se comieron... Hicieron... Fueron los mejores del Real Madrid. La verdad, para mí fueron los mejores del Madrid. Y vuelvo y repito, Valverde no fue para mí por esa jugada el mejor. Sino por... Conducciones en ataque muy agresivos. Pases entre líneas. Recuperaciones. Estaba omnipresente. Estaba adelante, atrás. Parecía que hubiera tres Valverdes en el campo. Y la verdad es que... Zidane tiene mucho mérito de haber descubierto. Sí, de haber descubierto. De haber potenciado a este jugador. Que la verdad está siendo el jugador... Estrella. Del mediocampo del Real Madrid. Indiscutible. Primero prefirió sacar a Kroos. A Modric y a Isco. Que al propio jugador uruguayo. De 21 años. Que está siendo una total revelación. Y me imagino yo que he deseado por muchos. Y bueno. Como digo. Voy a hablar un poco sobre lo que voy a terminar. Voy a extenderme un poco más en el próximo video. Y es sobre la callada de boca que me está dando Zidane. No solo por el hecho de haber ganado este campeonato. Porque este tipo de campeonatos no siempre los ganan los mejores equipos. Muchas veces se ganan por errores puntuales. Son partidos... Son de 90 minutos en los que puede pasar cualquier cosa. Y capaz alguno no esté de acuerdo conmigo. Pero yo lo tengo claro. Hay equipos que se aprovechan de los errores. Simplemente defendiendo de buena manera y teniendo un poco de suerte. Han ganado este tipo de copas, de campeonatos. Sin tener tanto mérito. Pero a mi parecer con el partido que hizo contra el Valencia. Y este partido que vuelvo y repito. A mi me pareció que el Atlético tenía un poco más de mérito. Pero hizo un buen partido el Real Madrid. Por más que haya tenido más intentos peligrosos en el Atlético de Madrid. Hizo un buen partido. Y bueno, tiene mucho mérito también el hecho de que no tenía sus principales estrellas. Como eran Bale, Benzema y Hazard. Que como dije hace unos cuantos videos que... Que sí, que Hazard no está... No podemos decir que es la estrella del equipo. Pero viene de menos a más. Y poco a poco se estaba consolidando en el equipo. Estaba siendo importante. Y bueno, Benzema, ¿qué podemos decir de Benzema? El mejor jugador del Real Madrid en las últimas dos temporadas. Que no lo tengas disponible. Es un gran mérito. Poder lograr algo como esto sin tu mejor jugador. Y eso tiene mucho mérito. Y yo he sido siempre muy crítico con el estilo de juego de Zidane. Un poco conservador. Pero la verdad es que ha ganado. Y ha ganado jugando bien. Ha ganado teniendo brillo a algunos jugadores. Sacándole provecho a sus suplentes. Y bueno, poco más. Felicitar a los merengues. Y bueno, poco. Nos estaremos viendo en el próximo video. Donde vuelvo y repito a hablar. Me extenderé más sobre este tema. Y bueno, un saludo. Estaré leyéndolos en las cajas de comentarios. Cualquier recomendación. Cualquier tema que quiera que toquen. Estaré leyéndolos para evaluar. Y saber qué voy a hacer en los próximos videos. Un saludo.